Música Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón blanco para Lobera, pantalón negro con vivos argentinos para Víctor Hugo Exner Duelo, revancha y se ubica en el centro del ring Exner Que la primera vez se fue en el tercero ante este rival Atención que soltó las manos Exner Que viene de un buen resultado Charito Viene de empatar con Walter Sequeira en Mercedes Uno entiende ajeno al límite de la división supermediano, conociendo los quilajes habituales del Chacaré Sequeira Atención que soltó a la izquierda Lobera Claro, de hecho Exner está sexto en el ranking argentino, medio pesado La curiosidad de la noche, buen ya de Lobera Llegó a los pies, no se pisen, eh No hubo rigor a la hora de analizarlo a Exner como dictador nacional Suéltelo, 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 alto, 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 alto Soltamos, soltamos, abrimos, pasito atrás Exner Vamos Combatió con el cubano William Scull, hoy radicado en Alemania El cubano por algún tiempo anduvo en la Patagonia Argentina Y también cayó con Abraham Bonarrigo, quien será este la lista esta noche Amenazante Lobera Busca con el quiebre abajo, atención y al suelo Tres Exner Cuatro Llegó la mano fuerte abajo Seis Y lo quebró Ocho Al Santa Fecino Vení ¿Más bien? ¿Seguimos? Vamos Dice que sí Exner ¡Vox! Pero rapidito encuentra el quiebre Lobera Otra vez buscando la zona blanda Tirando todo al sótano Escapándole al fuego Exner Busca Lobera Anticipó con la derecha Exner Pero no duele Y está Jimon Zon Tirando y tirando Abrimos, abrimos, abrimos Sin golpear Alto, alto El clinch Exner Abrimos, abrimos, abrimos Rapidito se fue a la lona Primer impacto serio de Lobera Al cuerpo de Exner Y aquí va Lobera Cruzando la izquierda No está bien Exner Atención Zaragoza Que no está bien Exner Derecha arriba de Lobera Otra izquierda Tiene el triunfo en el puño Monzón Buscando la zona blanda Cruzando arriba No está entero Exner Que quiere Con el cross de izquierda Pasar la tormenta Atravesar el momento Cabeza Se cierra Lobera Quiere con los ganchos Muerder Vulcali Tira a Exner Pero más sólido Monzón Se planta Exner Llega a la zona blanda Guapo El estilista como lo conocen Otra vez la mete abajo Lobera Esa le duele a Exner Cuando estamos entrando En los últimos 10 segundos Están sueltos Yo no hablo No hablo Trabajan Propone la afición Exner Cruz arriba a la izquierda Se agazapa y busca Con el upper Cerradito Lobera Filtrando la guardia Con la derecha Exner Cerrando con buenas sensaciones A pesar de que La pasó mal Galván enfrentó Alguna vez a Calé Plan El último rival del Canelo También estará Gabriel Corzo Enfrentando a Martín Ruiz Y José Rosa El riojano Ante el boliviano Walter Rivero Salió a tirar Exner En el segundo Metiendo la derecha Castigando con los ganchos Agresivo el estilista Metiendo abajo Cerrando arriba Pero responde Lobera Igual está allí Exner Filtrando la guardia Tirando la derecha a fondo Más calculador Lobera Alto, alto, alto Más potente Alto los dos Se puede dar el lujo De tirar menos Bonzón Los dos con la cabeza Vamos Cuya defensa no mejora Charito Lo hemos visto Pelea tras pelea Y apenas atina A levantar la guardia Rústica Manera de protegerse No hay cintura No hay visteo Siempre ha llevado asterisco Siendo campeón argentino Lobera No ha mostrado fidelidad Con su boxeo Con sus actuaciones Básicamente Fíjese como se queda plantado Frente a Exner Un blanco fijo Por eso está allí Exner Creciendo desde lo espiritual Metiendo el cross de izquierda Trabajando con el ascendente Ofrece Blanco Lobera Ofrece ventanas Lobera Cruz a la izquierda Exner Que está dominando el asalto Pero Una mano puede cambiar todo Cruz arriba a la derecha Exner Buscando con el gancho Lobera Otro más Ese dolió Atención que lo sintió Exner Dijimos una mano Puede cambiar todo Y allí va Monzón Apuntando otra vez Al sótano Queriendo quemar abajo Alto Alto sin golpear Abrimos Damos pasito atrás Vamos Atención que tiene sangre En la nariz Lobera Igualmente va Le obliga a tener la guardia caída A Exner Para proteger el hígado Es que no las puede bancar allí Víctor Exner Pero no está entero Lobera Chérito Fíjese Cansado Y con sangre Pero tiene La bomba La que cambia cualquier pelea Va Exner Otra vez gancho de Lobera Lo siente Exner Que igualmente se planta y tira Filtrando la guardia Atención que es un buen momento Para el estilista que cruza a la derecha La sintió Lobera Que sale del fuego Manda Exner Quiere Exner Busca Exner Quiere el batacazo de la noche Pero a puro izquierdazo sale Lobera Proponiendo el cross Otra vez llegando A la zona hepática de Exner Lobera sabe que cuenta Con ese recurso De meterle el gancho A la zona hepática Para cortarle Ese atisbo de reacción A Exner Pero el que trabaja es Exner El que está Teniendo un buen asalto Es Exner Cruza a la izquierda Lobera Otra más No, 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 no Siga, siga Debe seguir Zaragoza Está cansado Lobera Busca Exner Crece Exner Se anima el probador 1, 2 Ascendente Otro más Buen upper Todo de parte de Exner Tac, tac, tac 1, 2, 3, 4 Soltando y soltando a Exner Lo tiene contra la esquina azul Tira abajo Más arriba Más arriba No, no, no Arriba El golpe valió Minuto No, minuto Lobera acusa Que fue bajo Cuando el Raúl agonizaba Dame un minuto Otra maniobra polémica En un duelo de Monzón, Chérito Sí Está pidiendo asistencia En realidad Recuperarse Lobera Quédese tranquilo Zaragoza le dice que Él también lo consideró bajo Aquí lo vemos Aquí lo compartimos Tiene que seguir, ¿eh? ¿Está? Tiempo Vox Y ahora El campanazo Luciano Marcando el final Entonces de esta segunda vuelta Venga Venga, venga Lodo Venga Lodo Venga Está linda la pelea No nos ensuciamos No nos ensuciamos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, listo, listo Vamos Tercer round Lo vimos cansado a Lobera En el descanso Valga la redundancia Veremos cuánto aire le queda La pelea es larguísima, Chérito Quiere Exner Va con 1-2 Facha con la izquierda Busca con el aper Fíjese, Sergio Fíjese a Lobera Respirando por la boca Bueno, como lo hemos visto En sus últimas peleas Salvo la última Que no fue combate Porque Terminó fugazmente Ante Mancilla Pasito atrás Bien, seguimos Con Hernán David Pérez No tuvo Una buena noche Con el pupiro de Paniagua Ganó y perdió Quiere el campeón nacional Busca con el aper De izquierda Le tira el cuerpo Y labura a Exner Porque eso es lo que hace Allí En el barro Como quien está En el trabajo Literalmente Atención Que responde con los ganchos A la zona blanda Lobera Cruza a la izquierda Busca con esa mano Aislada Pero potente Lobera El que trabaja más Es Exner Que allí quiere Ensayando otra vez El ascendente Atención Que se la va a jugar toda A esos golpes Furiosos A Los flancos Lobera Bueno, listo, listo Pasito atrás Vamos sin golpear Vamos para atrás Da la impresión De que está cómodo Exner, Sergio Y Lobera trabaja Para meter tres manos Por vuelta Aparentemente, ¿no? Y recién me recordaban Con un mensaje Esto de Aquella maniobra Para muchos Sobreactuada Ante Mancilla Con el final Del round anterior De Lobera Un golpe legal De Exner Que allí va Uno, dos Ascendente Atención Linda mano De Exner Que trabaja con el gancho Que quema abajo Cierra arriba Cruza a la derecha Otra más Va con la izquierda Derechazo De Exner Está haciendo las cosas De una manera Soberbia El estilista Tirando, tirando Uno, dos, tres, cuatro Todo De parte de Exner Aunque busca con el cross De izquierda Lobera Quiere compensar Los diez golpes De Exner Con una mano Charito Es que Lobera Trabaja Insistimos Para tres o cuatro Golpes por vuelta Eso le dio resultado En el asalto inicial Tranquilo Exner No, no, no No, no No, no No, no Confiado Exner Busca otra vez Abajo Lobera Apuesta una mano Tiene combustible Para eso No es una estrategia Es una necesidad Charito Buscando con el upper Bien cortito Exner Ahí Tac, 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 tac Manos que suman Manos que convencen Y allí va Exner Quiere ir al palo por palo Con Lobera A ese nivel Tiene confianza Exner Cuando suena la campana Pausa El uso de primera mañana Se lo anuncia Para combatir en Liverpool En el Reino Unido Al cordobés Alan Luquez Castillo Enfrentaría Al británico Jordan Hill Cuarto round Sale Exner Agrandado como Quizá pocas veces En su carrera Exner Va con la izquierda Lobera Uno, dos, tres Por fin suelta Monzón Bueno, bueno, bueno Sin golpear Abrimos, abrimos Sin golpear Sin golpear Contra Pérez Lobera Se pasó feo De la categoría Supermediano Y hoy si bien parece fino Ya está cansado En el cuarto round Claro, una cosa es Entrenarse para Dar la categoría Y la otra es para Subir pleno ¿No? Esa Gran diferencia En el armado En la gestación De De preparar un combate Muy quieto Lobera Por eso Se anima Exner Que acomoda Con el hombro Y tira El ascendente Y trabaja Con el gancho Sin temores Atención Que metió Buen gancho Ahí Lo sintió Lobera Sintió la mano Debajo De Exner Que cruza a la derecha Y otra vez Busca la zona blanda Otra vez Lindo Cross arriba De parte de De Exner Aunque Lo hace pasar Y mete Izquierdazo Lobera Que tiene el poder Pero no la continuidad Entendió el combate De Exner Lo está minando Lo está quebrando Lobera Y decir que no pega Pero Allí va Cruzando la izquierda Lobera Metiendo paso lateral Para escapar del fuego Fíjese como el noqueador Se va Cherito Como no quiere Candela El de la mano pesada Es que no tiene ritmo Para sostener Un boxeo de ataque Lobera Se siente cómodo En la espera Y preparar un cañonazo Que aparece Cada tanto Lo mide Exner Cruza a la izquierda Está sueltito Sorprendiendo A propios extraños Exner Que ahí llegó Al plexo Lo obligó a escapar A Lobera Mide y tira Exner Shab Shab Ascendente Buena mano de Exner Está llegando Con continuidad Y otra vez Brota la sangre De la nariz de Lobera Que pellizca con la izquierda Va Exner Cruza la derecha Creo que es la mejor actuación De la carrera De Víctor Hugo Exner Gane o pierda Es que Utilizamos El mismo concepto Para Hernán Pérez O sea que Lobera Los eleva Se la quiere jugar Con un 1-2 Lobera O nosotros Los hemos elevado Tanto a Lobera Se va la vuelta En el achique de Exner Esta es la constante Buscando al estilista Va con derecha Cuando suena la campana Corte 10 para Exner 9 para Lobera 38-37 Con diferencia Para el Santafecino Mañana dos uruguayos Combatirán en Polonia Viejos e interminables Cari Herrera Y Rafael Sosa Pintos Quinto round Se mueve Toca con el jab Lobera No es una mala estrategia La de mantenerlo lejos A Exner Que está agresivo Que está voraz ¿Cuántos knockouts tiene Exner? Chiarito De sus 6 victorias 2 Pero ahí va Tirando a fondo Exner Lindo gancho Cross de derecha Todo de parte de Exner Quiere aguantar Lobera Que nunca insistimos Puleó la defensa Ya es la pelea 18 de Monzón Fallando malamente Con la izquierda Buen paso atrás de Exner Suelto, suelto Suéltelo 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 Trabajando Exner Otra vez Llegando abajo Aguantando todo Lobera Pero insistimos Con un rival Que no pega fuerte No es tan complejo La pregunta es Si elevar a la vara En fin Allí va Exner Sintiendo el momento Comprendiendo Que puede ser su noche Cruz a la izquierda Exner Trabajando A la zona blanda Con la defensa rústica Quiere pasar la tormenta Lobera Fíjese como ese Ya pesado Cansado Lobera Cuando estamos llegando Recién a la mitad Del duelo Sergio Si Nos basamos En el concepto anterior Perfilarse Y trabajar Para un par de golpes No, no La nuca no La nuca no Intentando que sean Certeros Que hagan daño En esos escasos Esporádicos Ataques del Correntino Cruz a la derecha Después sigue con la izquierda Exner Trabaja con el ascendente Filtro 1, 2 Chab, chab, chab Derecha, izquierda Todo de parte de Exner Que quiere Con la mano bien boleada Ahí trabajando por dentro Todo de parte de Exner Tiene que estar atento Zaragoza Buena derecha Está muy parado Lobera Cruzó la izquierda Exner Ascendente No está bien Lobera Cuando Zaragoza entiende Que es necesaria La cuenta de protección 5 Responde 6 7 8 ¿Estás bien? Bueno, contestá entonces Te está pegando nada más No hace nada Dame tiempo Está muy cansado Lobera Muy sentido Lobera Escupe el bucal, Charito Es que Lobera no le podía contestar De lo cansado que estaba Sí, está bien, está bien Está bien, está bien Se le cayó el bucal No, no, el agua no Agua no Está bien, venga Conteste porque no hace nada Entonces tiene que contestar Se va El quinto Dale Con Exner Pudiendo lograr El batacazo De la segunda mitad del año Quiere Exner Se la juega Lobera Cruza a la izquierda Exner Es un buen momento Del estilista que mete a derecha Lo tiene allá Lobera Que apenas se cierra Que atina a escapar 1-2 De Lobera Cruza a la izquierda En una de esas manos puede Torcer el destino Lo llama Exner Que allí va Que mete a la derecha Lo conectó a Lobera Cuando suena la campana Vamos Sexto round Quiere Exner Busca de entrada nomás Cerrar la faena Está bien preparado Exner Y allí está la diferencia Tal vez entre Uno y otro esta noche Aunque se planta Lobera Que parece que recuperó aire Cruza a la derecha Falla con izquierda Saludos a Guido Schramm Charito Por viajar A la Argentina Se presentarán breve Me dice Estoy viendo la pelea Estoy sorprendido Dice Hess Allí en el aeropuerto Porque El que está ganando Es Exner El que casi Mete el batacazo En la vuelta anterior Es Exner Amenazante El estilista Si yo le cuento Que el noqueador Es Lobera No entiende El semblante del duelo Porque El que está En el centro del ring Y tirando es El de Santa Fe Que quiere en la corta Buen upper De derecha Llegando con el gancho Cruzando a la izquierda Variedad Cantida Todo de parte de Exner Que llega con la derecha arriba Lo encontró con la guardia Desprotegida Caída Lobera Tirando todo Exner Puede hacer su noche Entiende que Metería la sorpresa Otra vez Cruzando arriba Tirando la derecha recta No hay golpe Que no llegue Charito Esto habla de un boxeador Parado Sin defensa Se guarda La bomba Lobera Desde el primer round Marcamos la defensa Rústica Del correntino Es casi inexistente Le diría Más que rústica Recibe demasiado Lobera Amparado en la impunidad Del noqueador Se olvidó de la defensa Sergio Y tira muy pocas manos Charito Muy pocas tira Por round Pensar que logró derribarlo En la primera vuelta A Exner Después su Su respuesta física Se fue apagando Cuando tenía power Y después se quedó Va Exner Otra vez con los ascendentes Tanteando con el jab Estaba midiendo para sacar la bomba De derecha Escapa Lobera Tira abajo Exner Se tomó en serio la pelea Exner Está bien entrenado Está bien preparado Está fuerte Pasó la tormenta Pasó la tormenta del primero Y aquí está Buscando dar el campanazo En el sexto Aperde en la corta De Exner 15 segundos Izquierda arriba Otra más Lo tiene otra vez Contra las hojas A Lobera Chab Derecha Buen paso atrás De Exner Saliendo del rigor Lobera Cuando suena la campana Pausa Para el santafesino Mañana habrá una buena pelea En Carson Allí en California Nonito Donaire El filipino Enfrentará a su coterráneo Raymar Gaballo Estando en juego El título mundial Gallo De la asociación mundial de boxeo Otra más Para el filipino Flash Séptimo round Se la juega con la izquierda Llegó Lobera Atención Que ahí está la apuesta Ahí está el primer Pleno del correntino Como quien va al casino Charito con una ficha Y pone toda en un número Arriba las manos Le cantan a Exner De la esquina Porque claro La sorpresa puede estar Quiere Al cuerpo Lobera Queda la impresión De que Exner Lo deja hacer Hasta que se cansa Monzón para después Pasar al ataque Chab de Exner Es muy mala La actuación De Lobera Le digo Podrá salvar La knockout Pero Tira Exner Cuando la gente Se levanta Por El invitado A la fiesta Linda derecha Arriba de Lobera Ahí lo encontró Exner Que igual aguantó Y se reposesiona Para tirar Uno, dos, tres, cuatro Todos los golpes Son de El santafecino Quiere Exner Allí trabajar en la corta Busca el clinch Lobera Lo quiere agarrar Suelta, suelta, suelta Qué imagen desdibujada Del campeón argentino Charito Sí, como en sus últimas Actuaciones Izquierda de Lobera El poder Nos obliga a tener Los ojos bien abiertos Quiere Exner Falla con derecha Más plantado Lobera Pero fíjese Con la guardia Caída de cansancio No más Estamos en el séptimo Recién Falla Lobera Buen paso atrás de Exner Se planta Lobera Guardia alta Filtrando todo Exner Penetrando la defensa De Lobera Exner está peleando Como un noqueador Charito Sin embargo Es que se encontró Con un sinfín De facilidades Tira Exner Uno, dos Izquierda Chab Demuestra la cara Lobera Tira Exner Tira, 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 tira Trabaja, busca Quiere Siente la gloria Acerca Exner Y está exhausto Lobera A esta altura Uno puede Hablar de una preparación Deficiente Por supuesto Sin haber estado En el gimnasio Pero hace rato Está pendiendo Está pendiendo de un hilo Lobera Cuando suena la campana Pausa Buena diferencia Cuando ya nos metemos En el octavo asalto Mañana habrá Bocción En el Madison De New York Vasily Lomachen Confrentará al ganés Richard Comey El ex campeón ligero De la Federación Internacional De Boxing Octavo round Zaragoza le dijo A la mesa de control Si le sigue pegando Se la voy a parar A ver qué hace Con eso Lobera Entendiendo que Plantarse de vuelta Y recibir Puede ser La pérdida De la corona Nada más Y nada menos Debe serenarse Exner Está frente A la chance Más grande De su carrera Izquierda arriba De Lobera Que toca y sale Toca y sale Busca con el 1-2 Cerrando con la izquierda El cuerpo Se planta Exner Va con derecha Otra vez esta es la zona De Exner Aquí va a estar atento Zaragoza Derecha arriba de Exner 1-2-3 Ascendente Todo de parte de Santa Fe Que la tiene ahí Que quiere Que busca Sale Lobera Se está codeando Con el técnico Monzón Los ojos bien abiertos De Zaragoza Observando las acciones Le ha dejado pasar varias Puede haber habido Alguna cuenta más De protección Si me pregunta Charito Atención que Tocó con la izquierda Arriba Lobera Pero fíjese Exner Es que es Una de Lobera Y después Se toma su tiempo El Correntino Si puede acelerar Si puede generar Arriba 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 Puede volver A meterse en pelea Está exhausto Lobera Vamos Y lastimado también Producto de los golpes De Exner En el achique Constante Exner Trabajando con el upper Filtrando Con la derecha Cruzando arriba También tiene sangre En la nariz Exner Bueno, 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 bueno Now ativo de reacción El zurdo cuando queda menos de un minuto la emparejo un poco en esta vuelta Lovera, que llega con la izquierda va Exner otra vez, trabajando con los golpes rectos cruzando la izquierda metiendo el cross de derecha es buena la pelea en este tramo, es emocionante cuanto menos y ahora pelando al estilo Lovera al boxeo largo al caminar, pero para eso hay que tener respaldo físico si no hay que plantarse de nuevo se la está jugando con la mano boleada de izquierda ahí está el boleto a torcer un destino desde lo numérico sellado, linda derecha arriba de Exner la aguantó Lovera que busca con la izquierda llega otra vez a Exner lo llama, lo llama, lo quiere el estilista que va, cuando suena la campana pasó el octavo antes del límite ocho derrotas vamos y un empate noveno Raúl lo que decía Exner repetimos la aprobación para pelear por el título argentino cruzando la izquierda Lovera a Exner le dijeron si sos inteligente sos el nuevo campeón argentino tan sorpresivo y tan sorprendente como cierto Charito porque la chance le llegó inesperadamente está rankeado en el medio pesado pero aquí está a seis minutos de la gloria Exner cuando quiere salir con paso lateral Lovera está buscando perfilarse para el izquierdazo allí llega apuesta eso con una mano quebrarlo a Exner tan confiado está Exner Charito que habiendo sido noqueado tres veces se le planta el noqueador y da la sensación de que la diferencia la tiene Lovera y entonces Echner sigue avanzando y a nuestro entender la diferencia la tiene justamente el santafricino minuto 45 Chab de Lovera falla con la izquierda quiere Exner mide Exner está como el sastre allí calculando midiendo para soltar la derecha lo tiene contra la esquina neutral a Lovera trabajando con el gancho Exner proponiendo el clinch Monzón larguelo 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 Lovera Chab de Exner que también está perdiendo forma pero va buen upper seguido de gancho a la zona blanda de parte de Exner trabajando con la derecha cruzando arriba está buscando eso Lovera cargando toda la fuerza en un último puñetazo si dejó de intentar sobre ese trabajo riguroso que había hecho en el inicio sobre la zona hepática de Exner prefirió meterla la zurda con efecto sorpresa y otra vez allí dominante Exner está mandando el de 29 izquierda de Lovera otra vez llegando con la zurda lo aguanta bien Exner que enfrentó a 8 invictos en su carrera lo cual habla de un probador que hoy está cerca de el momento de su vida 20 segundos en el achique Exner en la búsqueda constante Exner saliendo Lovera fallando con la izquierda de Exner metiendo a la derecha responde Lovera atención que cruzó bien arriba Monzón pero está allí la linda izquierda de Lovera la aguantó de Exner cuando suena la campana pensé que con la última esa pelea se engallo le queda enorme la división a Lovera ya lo vimos contra Rachel Ball se acuerda quien también regresa en España es Sergio Maravilla Martínez último round izquierda arriba de Lovera busca Monzón sabe que necesita el knockout cuanto menos tirar a Exner que igual se planta no lo necesita pero va no quiere dejar dudas Exner está ahí nomás de la victoria más relevante de su vida y quiere poner el sello a Exner atención que cruzó a la derecha Lovera zapateó a Exner que igualmente está ahí plantado mostrando en Teresa queriendo terminar con una buena forma bueno 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 como fue a lo largo de todo el duelo largamos largamos este ha sido un año de batacazos Charito aquí estamos quizás cerca a dos minutos de otro derecha de Exner sale Lovera izquierda de Monzón va con derecha cruz arriba Exner otra vez tantea con el jab la gente levanta Exner y siente el momento el de Santa Fe metiendo izquierda derecha uno dos tres llegando sobre Lovera otra vez la derecha de Exner agrandadísimo el de 29 que trabaja con la izquierda recta llegando con el gancho desbordando a Lovera lo acomoda y tiene Exner corta la maniobra Zaragoza va Exner enormemente agrandado de lo espiritual cruzó a la izquierda Lovera atención que tiene el puñetazo ahí Monzón todavía tiene algo de poder Lovera pero está en una nube Exner cuando queda un minuto la noche que soñó Exner está a nada traccionó al ritmo de la gente Exner acompañó el aliento con un boxeo frenético sintió el momento de Exner que otra vez lo tiene contra la soga Salovera cruzando la izquierda arriba quiere plantarse allí en la corta Monzón pero está muy cansado para lograr algo contundente allí cuando la gente otra vez alienta al invitado a la fiesta tirando Exner usando la derecha pellizcando con la izquierda responde arriba Lovera metió buen cross Monzón pero no parece suficiente la venta de final se para Zaragoza Schaub Exner va a venir por la última Lovera va a meter la última ficha llegando abajo cruzando arriba tiene Lovera va con la izquierda falla quiere escapar ahora Exner cuando mete linda derecha y suena la campana hicieron los 10 asaltos Ramón Matías Lovera y Víctor Hugo Exner bien amigos de boxeo de primera tras 10 vueltas de combate los jueces puntuaron de la siguiente manera Héctor Miguel 97 puntos y medio a 91 por su parte Carlos Asinaro calificó 98 a 91 y Marcos Barbero vio la pelea 96 a 92 y la victoria en las tarjetas en decisión unánime de Rafaela en la provincia de Santa Fe el representante boxístico santafesino el estilista Víctor Hugo Exner lo llamaron aceptó se animó y hoy se consagró Víctor Hugo Exner es el nuevo campeón argentino de la categoría super mediano batacazo del estilista pero merecido Charini tú me la siento los consejos de primera jajaja